hola hola cómo están amigos bienvenidos a este nuevo vídeo así despedimos el mes de julio del 2023 con la entrega de este hermoso tarraco fr en color verde camuflaje para 7 pasajeros que tiene un precio de 755 mil 900 pesos se va para mi cliente marcos ya es la segunda compra tomamos aquí su auto a cuenta un virtus 2021 en muy buenas condiciones que de hecho voy a subir el vídeo porque lo tenemos disponible también como semi nuevo y pues este es el tarraco que se va a llevar marco te comento que tarraco 5 pasajeros la tenemos en un precio de 730 mil 900 pesos y en este es en este color exclusivo verde camuflaje tanto como blanco onyx tienen un precio adicional de 500 de 5 mil 304 pesos manda mi mensajito de whatsapp va a estar apareciendo mi número de contacto aquí en la descripción del vídeo israel rangel asesor comercial en sea tecatepec 55 37 17 75 94 por crédito tradicional o en el plan sea total para este mes de agosto que está empezando tengo como promoción seguro completamente gratis por un año seguro cobertura amplia comisión por apertura gratis y tenemos adicional un bono especial de descuento mándame mensajito si quieres conocer más de esta súper promoción para sea tarraco 2023 que tengo disponibles para entrega inmediata vean el tablero digital que tenemos ya en todas las versiones de la marca sea pantalla de 9.2 pulgadas ya todos nuestros autos están llegando con con tablero digital desde el ibiza style arona style arona reference a teca tarraco climatronic de tres zonas para tarraco fr transmisión dsg de seis velocidades con modos de manejo nuestros modos de manejo donde tú puedes configurar el modo de manejo que más se adecue a ti a tu día a día bits audio iluminación ambiental multicolor detector de punto ciego y vamos a meterla para la entrega ya de marco que en un momento más se la vamos a estar destapando te comento que también tengo venta de contado venta de contado también tenemos un bono adicional para que te la lleves cualquier versión de tarraco fr muchas felicidades adelante acuérdate que ese es encendido de botón no más pisa el freno y mandame mensajito de whatsapp con gusto te cotizo personalizamos la cotización e iniciamos tu trámite de compra tomamos tu auto a cuenta de cualquier marca soy israel rangel soy asesor comercial a quien sea tecatepec te invito a que te suscribas voy a dejar las mis redes sociales en la descripción del vídeo para que me sigas y te mantengas informado de las ofertas que tenemos quien sea que te invito a la descripción del vídeo para que te vayas a la descripción del vídeo para que te vayas a la descripción del vídeo